Cuidado con esto, tiene Monterrey 11 partidos sin ganar, 11 de 17 cuando este árbitro pita. Mucho, absolutamente mucho cuidado Buse, podrías tener la ventaja de que a lo mejor no hay sol cancerígeno, de que la temperatura no estará en 24 o 33 grados centígrados, que habría lluvia, que habría lluvia en ese sentido. Paco, ¿quién va a ganar de esos dos? ¿Víctor Manuel Bucetich, tú que eres pro Bucetich o Andrés Lilline? Va a ser un buen partido, muy buen partido, me voy a quedar con Monterrey. Con Monterrey. Me está gustando lo que está jugando Monterrey y andan derecho los delanteros, en particular lo de Funes Mori, y eso es un plus, eso es un plus, cuando tu delantero anda derecho, cuando se encuentra con el gol y se enracha, es muy difícil pararlo. Le doy la despedida a ESPN3, gracias ESPN3 por haber estado con nosotros, no te sientas menos, que seas el 3, no quiere decir que no seas importante, eres de los más importantes en nuestro corazón. Gracias a ESPN3. Continuamos, continuamos. Si usted sabe a ESPN3, véngase con nosotros, veo por mis intereses, véngase al programa. Profesor Mario Carrillo. Le cambio nada más, rapidito. Rapidito. Sí, ya. Sin embargo, usted ayer me dijo que Pumas le va a ganar a Monterrey. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Explíqueme. Primero, Monterrey no va a venir aquí a atacar. Ok. No va a venir. Se la compró. Se la compró. Va a venir atrás. Y los jugadores que tiene Pumas son para eso, para ir a buscar el partido. Ok. Sí, va a estar Verderame, es rápido, sí, va a estar Funes Mori, le van a jugar mano a mano, ya me pusiste a pensar, pero yo creo que este partido está diseñado para los Pumas, este partido. ¿Este partido? Este partido. ¿Cómo tendría que ganarle? Va a ir a buscarlo. Va a ir a buscarlo. Sí, los jugadores que tiene, tengo ya dudas del prete, que no lo he visto que intervenga tanto. Ha bajado un poquito. Fue titular el partido pasado, pero no jugó. Sí, pero ha bajado. Pero, por ejemplo, este, Salvio, va a andar bien. Anda bien. Qué cosa. Este le hace mucho daño. Fue el que más balones perdió el partido pasado de Pumas. La defensiva es el que más arriesgó. Lo tomó mucho. Y que arriesgó, es que Arriesgas la pasa a perder. Él la arriesga y está acostumbrado a eso. Y los defensores de Monterrey son demasiado marcadores. ¿Qué te quiero decir? Sí. Marcan mucho al hombre, no trabajan en zona, le va a hacer mucho daño. Salvio no es que pilla tanto la pelota, pero se la dan mucho. Pero es el líder de duelos perdidos, individuales, de toda la liga. De toda la liga. Y en el último partido, el que más balones perdió contra Pachuca, un disparo a un metro, ese tirocentro peligroso, pero después tiene lapsos intrascendentes, compadre. Digo, del prete sé que fue titular el partido pasado, pero tú lo viste del prete. No, 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 ha bajado, ha bajado. Dineno, todas las que fallas. No sobrevaloramos a Dineno. No, y la productividad de Dineno y de él está baja. Está baja. Baja. Pensábamos que iba a ser una dupla de muchos goles y hasta ahora se ha frenado esa dupla. Salvio me parece que es un jugador que genera mucho fútbol, está generando todo el partido. Tiene mucha idea para jugar, compadre, mucha idea. Es un jugador de mucha experiencia, además. Dani Alves va a jugar. ¿Va a jugar o va a estar? No, va a iniciar el partido otra vez. No había tenido la oportunidad de hablar de esto contigo. ¿Qué te pareció Dani Alves en su debut con Pupac? ¿Malo o regular? A mí todo lo que sea que alborote la liga me gusta, compadre. No, pero en la cancha, compadre. No, pero me metió 35 mil aficionados Pumas. Hace rato que no metía tantos. Sí, sí, sí. O sea, la gente estaba lloviendo antes del partido y fue la gente a ver a Dani Alves. Sí, totalmente. Realmente fue. Sí, Dani Alves es más grande que los Pumas, eso sí. Fue a ver a Dani Alves en su debut con Pumas, a ver qué tal funcionaba con Pumas. Y cuando empiezan como a cascariar Dani Alves, Salvio, los que saben jugar ahí. No, Pumas puede ser un espectáculo, compadre. A ti no te gusta Pumas, pero puede ser un espectáculo. Yo después le tuve contralabilizado. Siete de los individuales perdió cuatro. El 50% de esos balones aéreos los perdió. Al minuto 13, jalando aire, compadre. No, pero al 90 estaba jugando todavía. Pues un error de Lilini, compadre. Incluso ya lo saltaba. Incluso, compadre, los últimos 30 minutos ya el balón se lo daban. Saltaban líneas. Ya ni le pasaba al balón de Alves. O sea, ¿para ti fue bueno o malo? No, a mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Qué te gustó? Tiene mucha idea de jugar al fútbol, compadre. Sí, está viejo, compadre. El primer pase que metió, pase de gol. Al minuto uno. Oye, compadre. ¿Y quién falló? No, bueno. Dine. Pero fue un pase de gol. O sea, realmente de tres dedos. Luego, un taquito. Varias cosas más. Reina, le tiene que componer el centro de un tiro de esquina ilegal. La idea que tiene de jugar al fútbol. Está bien, compadre. Puede tener... Ya no tiene tantas piernas como antes. Claro, es lógico. Puede tener mucho cerebro. Ideas. Tiene ideas, claro. Ya no tiene piernas. Claro. Y si lo administras bien y juega los minutos que tiene que jugar... ¿Cuántos minutos le darías tú? Yo creo que no estaba para jugar 90 de entrada. De entrada no estaba para jugar 90. Pero también hay que reconocer... Al 13 jalando aire por la boca. No, pero hay que reconocer que tuvo el compromiso de decir, yo vengo y llego y juego. Sí. O sea, ya no necesita qué demostrar. Entonces, si Hugo tiene también el compromiso de yo vengo y llego y juego, también es meritorio. Eso de jalar eres el primer ahogo. Y es bueno. O sea, porque eso ya te permite entrar en el ritmo. Pues no entró. No, bueno. A ver, y quizás hemos sido muy duros con él. Yo también creo que en los 90 minutos no tenía que jugar. Que es un tipo talentosísimo y demás. O era. No, no, no. Lo va a hacer siempre. Lo va a hacer siempre. ¿Por qué no marcó diferencia? Tú ves a Romario hoy cascareando y te sigue haciendo las mismas que hacía hace 20, 30, 40 años. Y así va a ser Dani Alves. Ahora le van a exigir más. Monterrey tiene otras... Ah, el rival le va a exigir. Sí. Mira, bueno, Mazatlán le exigió. Mazatlán le exigió. Y en defensa, en el gol de Mazatlán tuvo que ver Dani Alves. Ah, perdón. No siguió la jugada. Sí, no marcó. No marcó. O sea, le costó un gol. Lo descuidó. Y también dio el pase de gol. ¿Qué no debía hacer? Bueno, pero debía ser saque de portería. Tiene una asistencia ya. No, pero dime una cosa, compadre. Tiene más argumentos Monterrey. Sí. Me parece, más jugadores. Claro. Y tiene más calidad. Y entonces ahí requieres de más gente en Pumas que apriete, que defienda. Y ahí también quiero ver a Dani Alves. Realmente un tiro de esquina cuenta como una asistencia. Es asistencia, claro. Sí, en el registro estadístico. Sí. Al final Freire le compone el asunto. No, no, se la pone en la cabeza. No, regresa un poquito. Se la pone ahí. Regresa un poquito y no tiene que regresar. La asistencia de Dineno era para gol. No la marcó. La falló Dineno. Entonces, esa no cuenta en la estadística. Pues no. Pero el tiro de esquina sí, porque eso pasa de gol. Ah, cuenta en la estadística. Pero en el EAPS, si yo también meto un balón al área y la rematen y es gol, él me cuenta como asistencia. Pero es un muy buen partido. Va a ser un muy buen partido de fútbol. Muy buen partido de fútbol. Pero Dani Alves está viejo. Este no lo pidió Gustavo Vargas, ¿verdad? Dani Alves, eso sí. No, no. ¿Tú crees que llegó por ruta a Miami? No, no llegó por ruta a Miami, por el amigo del amigo. No, no. Qué buena foto nos mostraste el otro día, el amigo del amigo, ¿eh? Sí, sí. Qué buena foto. Te gustó muchas veces. Ah, todavía nos queda 1.30. Profesor Mario Carrillo. Señor. ¿Dani Alves estorbará o servirá en contra de Monterrey? Yo creo que si juega, si juega, jugará muy poco tiempo porque está propenso a lastimarse el domingo. El llegar y jugar a los 90 minutos después de no pisar el entrenamiento, físicamente no sabemos cómo está. Yo creo que se puede lastimar. En Brasil estuvieron muy felices de que se fuera. No, no, no. En Barcelona dijeron, qué bueno, nos compuso el vestidor. Qué bueno. Los últimos tres partidos que ha sido titular con la selección brasileña. Pero la gente le aplaudía. Oye, compadre, el público que fue 35 mil aficionados, un poquito más, le aplaudían hasta los saques de banda, compadre. Sí, 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 porque es una figura histórica. Es una figura legendaria. En Brasil se discute y hay muy buenos argumentos para decir que Dani Alves es el mejor lateral derecho de la historia. ¿Cuántos campeones del mundo estamos viendo? O campeones de Champions, este multicampeón de Champions, multicampeón en Europa. Sí. ¿Cuántos de esos tenemos oportunidad de ver en México? O sea, que si Hugo Sánchez hace un saque lateral con Pumas, también le aplaudiría. Bueno, es que... También. Son pocas, no son Pumas. Pero es diferente la edad ya ahorita. No, Ariadna. No, pero es diferente la edad. O sea, tiene 39 años. Está activo, compadre. Compadre, después del minuto 13, caminaba. Caminaba. Sabe administrar físicamente su esfuerzo, compadre. Ya ni le daban el paso, saltaba en línea. No, yo creo que era para jugar 70 minutos hoy, ese partido.